Desde el mes de septiembre pasado, una de las primeras cosas que hice al llegar al puerto fue tener una reunión técnico-política con los responsables de la Consejería de Obras Públicas para ver exactamente este proyecto, porque efectivamente a nadie se le esconde que tiene una afección directa al puerto, también al Cebadal, también al barrio de la Isleta, pero en el caso concreto del puerto hay una afección directa y queríamos saber realmente de lo que estábamos hablando. Desde ese momento, lo que hemos hecho ha sido tener continuas reuniones a nivel político, pero sobre todo a nivel técnico para ir estudiando el proyecto. Fruto de esas reuniones, del estudio de ese proyecto, el propio proyecto ha modificado algunas cosas a petición del puerto, como puede ser, por ejemplo, el mantener siempre los tres carriles en la rotonda de Belén María. Es verdad que los carriles irán moviéndose en función de cómo vaya avanzando la obra, pero sí arrancamos ese compromiso por parte del Gobierno de Canarias y eso fue una de las modificaciones que se hicieron y que se explicaron el otro día por parte del jefe del director de la obra, el mantener esos tres carriles porque entendíamos que esa reducción que se había propuesto en el proyecto original iba a ocasionar un problema a la salida de, sobre todo, a la salida de los vehículos de este puerto, que no son vehículos fáciles de manejar y, por tanto, la maniobralidad, es muy, muy complicada. En este sentido, como digo, tenemos línea directa, hemos seguido teniendo distintas reuniones, tenemos previstas más reuniones a nivel técnico, sobre todo para que el Gobierno nos vaya adelantando las fases que se van produciendo para ver en cada momento cuál es la afección real. Nosotros desde el puerto lo que hemos hecho ha sido dirigirnos, no solo a los trabajadores de la autoridad portuaria, también a toda la comunidad portuaria, sobre todo advirtiéndoles que el día 22 iba a ser un acto de puesta de primera piedra, pero no significaba el inicio de las obras, que tal como explicaron en ese acto, el inicio de las obras todavía se demorarán un poco, porque hay unos trabajos previos que hay que hacer y que en la medida que vayan ocurriendo afecciones a la vía, las iremos comunicando para ver qué alternativas tenemos. Nosotros desde el puerto estamos trabajando en distintas alternativas también de salir los vehículos por otras zonas. El propio Gobierno de Canarias está barajando también otra opción, que bueno, están todavía en fase de estudio, por lo tanto creo que no corresponde ponerla sobre la mesa, pero que estamos todos viendo distintas opciones para poder facilitar el tránsito de los vehículos hacia y desde el puerto hacia la ciudad. Lo más claro, y además lo hemos traído también hoy al Consejo de Administración, es la firma de un convenio con la Dirección General de la Guardia Civil para habilitar en lo que es la entrada sur, la zona de Sanapú, la entrada sur del puerto, también un puesto de la Guardia Civil que sabe que tienen que controlar todas esas mercancías aduaneras y que no pueden salir del puerto si no están controladas por la Guardia Civil. Estamos ultimando ese convenio para poder habilitar ese puesto y que por lo tanto poder también quitar tráfico de Belén María y poderlo llevar hacia esa puerta sur, como digo. Estamos todos pendientes de cómo van a hacer en concreto cada una de las fases, ver lo que nos va afectando y en cada momento yo creo que lo positivo es que estamos todos coordinados para, según nos vayan afectando, poder ir moviéndonos para facilitar el acceso y la salida del puerto. Gracias. 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 Gracias.